20 jóvenes de la zona de corredores entre los 13 y los 18 años tendrán su primer acercamiento con la robótica este sábado 22 de junio. La iniciativa forma parte del programa Joe's Gears, desarrollado por la Fundación Omar Dengo, en alianza con la empresa privada, y que está dirigido a jóvenes mujeres de zonas vulnerables. Sin embargo, en esta ocasión se incluirá también a jóvenes hombres, quienes participarán en dos talleres de cuatro horas cada uno impartidos por el Colegio de Ciudad Neili. El primero inicia a las 8 de la mañana y en él los participantes construirán y programarán robots, mientras que el segundo comenzará a la 1 de la tarde e incluirá experimentos científicos basados en programación. Bueno, uno de los temas que nos interesa y con los que hemos estado comprometidos por mucho tiempo es el de atraer a las mujeres, niñas y jóvenes al tema de las tecnologías, a que ellas se incorporen y desarrollen competencias en esos temas. Sigue habiendo una gran ausencia de la mujer en el mundo tecnológico. Los talleres son impartidos de forma gratuita y tienen como objetivo brindar a los jóvenes la oportunidad de explorar diversas tecnologías para el desarrollo de productos personalizados digitales con el fin de mejorar sus actitudes hacia la tecnología y estimular así posibles vocaciones ingenieriles. Además, buscan desarrollar en los participantes habilidades como liderazgo, comunicación, visión estratégica y pensamiento lógico.